A la pregunta que le voy a hacer, ustedes van a contestar, sí, protesto. Protestan, bajo vuestra palabra de honor, ser fieles a la República, a cumplir la Constitución y leyes electorales, a teniéndose a sus textos, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que hoy se les imponen al final, por cuya infracción serán responsables conforme a la ley. ¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes electorales? Si así lo hicieren, que la patria se los premie, y si no, que ellas los demanden. Quedan formalmente juramentados y toman posición de sus cargos como integrantes de mesas, del escrutinio, el cual, pues, se les requiere también que tienen que portar en todo momento la identificación que los acredita para ese cargo, y posteriormente al evento van a ir a los recintos donde están las mesas para tomar posición de sus lugares, y en ese acto van a firmar una acta donde va a estar el compromiso de esta protesta, en el cual, pues, después se les va a asignar lo que son los lugares donde van a estar divididos en dos personas para efecto de, en este hotel se van a estar quedando y posteriormente brindarles la alimentación requerida a todo el personal que va a conformar las mesas. Recordarles, muy importante, que a partir de mañana van a iniciar...